¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Paola Falcino. Bienvenidos a Panabella TV, el primer programa de Home Shopping en Chile, donde encontrarán los más variados y exclusivos productos para hacer nuestra vida más fácil y cómoda. Bueno, y para todas las mamás que están siempre preocupadas por la sana alimentación y entretención de nuestros hijos, tengo la grada de presentarles este excelente producto Cuisinac. Para hablarles de él, hemos invitado a nuestra gran amiga Carmen Gloria. ¿Cómo estás? Hola, Paola. Muy bien, gracias. Muchas ganas teníamos de tenerte acá porque sabemos que tenés un producto maravilloso para esta temporada. Exactamente. Hoy día te trajimos esta extraordinaria máquina para preparar helados. Ya. Podemos hacer helados de crema, de agua, de yogurt y es exclusiva de Panabella TV. ¡Qué bueno para esta temporada que hace calor y que nuestros hijos están de vacaciones! Exactamente. Poder realizar estos exquisitos helados naturales. Exactamente. Conocemos la máquina. La máquina es de muy fácil uso. Vamos a hacer un helado. Vamos a hacer un helado de frutilla el día de hoy. ¡Guau, rico! Espero que te guste la frutilla. Me encanta. Mira, yo aquí ya tengo preparada la base. ¿Qué es? Leche espera, una taza, tres cuartos tazas de azúcar granulada. Perfecto. Y una taza de crema parada. Y bueno, ¿ya ves? Puedes plantar la máquina, por favor. Encentramos la máquina que tiene un año de garantía. ¿Cuánto yo gasté en hacer frutilla? Le gasté aproximadamente 500 pesos. Y no es un litro, es un litro 6. ¡No! ¡Qué barato! ¡Súper barato! ¡Qué barato, qué sano y qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso o no? ¡Mmm! ¡Pero está exquisito! ¡Mmm! Puedes disfrutar los trozos de la frutilla, sentir la fruta... ¡Mmm! ¡Está demasiado bueno! ¡Mmm! ¡Me encantó el helado! Parece que las posibilidades como tienen que hacer de yogur, de agua... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Belicioso o no? ¡Pero está exquisito! ¡Pero está exquisito o no! Te agradezco Carmen Gloria. Agradezco la idea del visionario de traer este producto para nosotros. En sólo 20 minutos puedes tener un helado natural, ideal para este verano. ¡Dámenos ahora! Y aprovecha esta oferta exclusiva por sólo 39.900 dólares. Una espátula multiuso profesional con tu compra en Palabella TV. ¡Mmm! ¡Pedicioso o no? ¡Pero está exquisito! Ese es el compromiso de Palabella TV. ¡Bravo!